Nos quiero que denunciar que lo que ocurrió en Panamericana es un acto absolutamente ilegal e ilegítimo. No solo que había vías alternativas, como ya ha fallado la justicia reiteradas veces sobre las manifestaciones en Panamericana, sino que los trabajadores y quienes se manifestaban allí, mis compañeros del Frente de Izquierda, ya habían liberado un carril. Es decir que es un acto absolutamente ilegal. Y que no me asombra que haya ocurrido porque cuando mataron al docente Carlos Puente Alba, acaban de cumplir 10 años de su asesinato y el asesor de seguridad que tenía Sovich era Bursaco. ¡Qué casualidad! Entonces creo que debemos tener memoria y acordarnos quiénes son estos personajes, que nos hablan de la nueva política, como habla el presidente Macri, y mandan a Bursaco. Miren, Bursaco asesoraba a Sovich y lo mataron a Puente Alba. Creo que es algo que lo tenemos que decir hoy y también recordar y en homenaje a Carlos Puente Alba. Hay detenidos, hay muchos heridos y aquí mismo tenemos todavía docentes que están con sus ojos muy mal, han tenido que ir al hospital con la cara herida porque cuando llegaron a manifestarse aquí, sin que me diera palabra, le tiraron gas lacrimógeno muy próxima a su cara. Esto puede provocar hasta la ceguera de una persona. Bueno, estos son los protocolos de Patricia Bullrich.